En 2020, más de 35.000 niños, niñas y adolescentes de nuestro país pasaron a vivir bajo la línea de la pobreza, con un aumento más que sensible en el interior del país. Esta población sigue siendo la más afectada. El año pasado, poco más del 20% de los niños, niñas y adolescentes vivían estas condiciones. ¿Cuál es la realidad de quienes trabajan con esta población y qué tanto influye en ellos la mala alimentación? Hoy, en La Letra Chica, pobre infancia. Y si bien en los últimos 15, 20 años los niveles de pobreza, por suerte, han bajado, aún así, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo los más pobres, los más invisibles. Con esto de la pandemia quedó en evidencia los más encerrados, los más relegados, los más estigmatizados. En general, en casi todos los países, pero en Uruguay también, la pobreza tiene cara de mujer y cara de niño. En general, si uno analiza los números de pobreza en menores de 3 años, más del 25% de los niños menores de 3 años son pobres. En términos generales, se habla de los primeros mil días como esos espacios en donde tenemos que invertir para que podamos frenar a tiempo las consecuencias. La infantilización de la pobreza, mientras que el nivel general está en el 8%, tenemos un 17% de niños pobres. En un día promedio, las ollas y merenderos alcanzan a 5.641 uruguayos que se acercan allí y el 67% de esta población son niños y adolescentes. Es un montón de gente, ¿no? Es mucha gente. La cifra esta no pase como... Son casi 6.000 personas que a diario se alimentan a través de las ollas populares y o merenderos. Muchos niños. 67% son niños, como decían. Para, aparte con la importancia de la buena alimentación en los primeros años de vida... Hoy la pobreza es 16 veces más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. La primera etapa de la vida, esos primeros años son fundamentales. Son como una casa, son los cimientos. Ahí se desarrollan millones y millones de neuronas. La malnutrición en esta etapa es determinante en tener posibilidades a corto plazo, de un desarrollo más pequeño, de un desarrollo neuronal mucho con menos posibilidades. Si decíamos que el 11,6% de los uruguayos se encuentran bajo la línea de pobreza, en los niños menores de 6 años, ese número asciende a 21,3%. Y entre 6 y 12 años asciende a 20,6%. Es decir que uno de cada cinco niños son pobres. Acá la pregunta es, ¿qué país estamos construyendo con estos niveles de pobreza en edades tan tempranas? Todos los países con características similares a las de Uruguay en términos demográficos, de política social, suelen proteger fuertemente a las familias en esa etapa, que es la etapa de desarrollo, de cuidado de los niños, con transferencias de ingresos. Los países más desarrollados destinan, en relación a su Producto Interno Bruto, más recursos que los que destina Uruguay a asignaciones familiares, tarjeta Uruguay Social u otras transferencias. En una policlínica nos llamaron para pedirnos la lista de ollas y merenderos, porque estaban estudiando a unos niños con mareos y lo que tenían era hambre. Lo que tenían era hambre. No entendemos que la injusticia es la madre de la violencia, que el garrote no arregla nada. Dignidad, comida y escuela. La esperanza llora en la noche Por las calles del rancherío La esperanza llora en la noche Muy buenas noches. Bienvenidos a La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Ricardo, ¿andás por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos para acompañarnos en una nueva propuesta. Antes de arrancar, vamos a arrancar con una pregunta que creo que va a intentar ser respondida a lo largo del programa. Y es, lo vimos en el tel de arranque, Ricardo, Denise, la importancia de la primera infancia para el desarrollo de cualquier persona. Y la pregunta es, ¿por qué no hacemos más de lo que estamos haciendo? Esa pregunta va a rondar con toda la información que le vamos a volcar esta noche. La crisis social y económica genera, por ejemplo, contracción en los niveles de empleo. Eso no es algo nuevo. Pero, ¿sobre quiénes caen fundamentalmente estos efectos? Bueno, hay respuestas. Sobre niños, niñas y adolescentes. El año pasado, según el Observatorio de los Derechos de Niñez y Adolescencia en Uruguay, de cada mil niños, niñas y adolescentes, 202 de ellos se encuentran bajo la línea de la pobreza, lo que se estima son un total de 176.000. Para conversar sobre esto y los efectos que tiene la economía sobre esta realidad, recibimos a la economista Mayra Colache. Mayra, bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Mayra, para arrancar vamos a definir la pobreza en este caso. Muchas veces se habla de pobreza multidimensional, lo hemos charlado acá en la Letra Chica en otras ocasiones, para no centrarse únicamente en los ingresos de dinero que recibe una familia. Pero, ¿qué se considera para decir que un niño, una niña o un adolescente vive por debajo de la línea de la pobreza? Bien. Básicamente lo que se hace es, para construir la línea de pobreza, es estimar a partir de las encuestas de gasto e ingreso que se realizan periódicamente en el país, cada más o menos 10 años, estimar cuál es el ingreso que tienen los hogares que realizan gastos que les permiten estar, tener una vida que consideramos digna, digamos, que consumen una cantidad de calorías que nos parece que están por encima de lo que se requiere para satisfacer las necesidades, y que tienen acceso a ciertos bienes y servicios que consideramos satisfactorios para desarrollar la vida en sociedad. Entonces, lo que se estima es cuál es el ingreso que tienen esos hogares, y eso es básicamente la línea de pobreza. La línea de pobreza lo que busca es encontrar cuáles son los ingresos que tiene que tener un hogar para satisfacer sus necesidades, tanto alimentarias como no alimentarias, de forma satisfactoria. Una cosa que es importante que tengamos en cuenta cuando miramos cosas en personas, o sea, como en este caso, que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es que este tipo de indicadores no están buscando encontrar la pobreza a nivel individual, sino que lo que buscan es a nivel del hogar, que el hogar acceda a los recursos necesarios, a los ingresos necesarios, para satisfacer esas necesidades. Entonces, este tipo de indicadores tienen como esas limitas, el indicador de pobreza monetaria, que es el que les comentaba, que es el que se usa en Uruguay, y del que estaban los datos que salían en el tape del principio, son indicadores que están construidos a nivel de hogar, y sí podemos decir, bueno, los hogares con niños están en una determinada situación, o los hogares sin niños están en determinada otra. En ese sentido, muchas veces, esto es como una limitación, cuando tratamos de entender qué es lo que pasa a nivel de la persona, entonces, lo que se hace, además de que es una medida indirecta, se busca ir hacia medidas directas, o sea, se complementan estas cosas con medidas directas de pobreza, en las cuales se identifica cuáles son las necesidades básicas, o las cuestiones que consideramos que una determinada persona tiene que tener para desarrollarse normalmente en sociedad, y se busca identificar si cada una de las personas lo cumplen. Entonces, ahí podemos sí entender que, por ejemplo, para los niños de distintas edades, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, y es donde entran estas medidas multidimensionales que, a diferencia de la del ingreso, son directas, por un lado, y pueden ser individuales, por otro. No siempre lo son. También hay medidas multidimensionales que tienen que ver con medidas del hogar. Y ahí es cuando entran estas otras dimensiones, como pueden ser la medición directa del acceso y la calidad de la educación, del acceso y la calidad de la vivienda, nutrición, etc. ¿Ricardo? Sí, Mayra, teniendo en cuenta estos factores que tú recién mencionabas en cuanto a la pobreza multidimensional, ¿hay parámetros que determinen cuáles son más importantes o más influyentes, por ejemplo, vivienda, educación, alimentación? Eso es lo que hace difícil las medidas multidimensionales, porque tenemos que acordar también no solamente cuáles son las dimensiones, sino cuáles son los indicadores y los umbrales que vamos a poner en cada dimensión. Entonces, a la vez los hacen interesantes, porque nos permiten para distintas edades, por ejemplo, o para distintas situaciones, entender distintos indicadores o poder analizar distintos indicadores. Los indicadores que generalmente, hay un montón de medidas multidimensionales en Uruguay, la mayoría de las, algunas de ellas están específicamente destinadas a infancia y adolescencia, todas ellas incluyen indicadores de vivienda, de educación, de acceso a la salud y del acceso a algunos bienes de confort muy básicos, como puede llegar a ser el tener heladera para refrigerar los alimentos o tener calefacción para calefaccionar el hogar o para calentar el agua para darse un baño caliente. En los indicadores que se han hecho de pobreza multidimensional, varias de las restricciones que se encuentran, o sea, de los factores que están como menos satisfechos en niños, niñas y adolescentes, son los que tienen que ver con el amparo, es decir, con la vivienda. Y en el caso de adolescentes, el acceso y el rezago, la asistencia y el rezago educativos se tornan mucho más importantes de lo que sucede en niños más pequeños. Y como las condiciones, el hacinamiento era bastante importante en su momento y está mejorando progresivamente, en los últimos 10 años ha mejorado. Y el acceso a bienes de confort, como les comentaba, también han mejorado recientemente, mejoraron con el acceso a recursos económicos, entonces un hogar tiene más ingresos y puede comprar una heladera, puede comprar un calefón, pero los que son como más duros, como es el caso de la vivienda, de las condiciones materiales de la vivienda, todavía están muy rezagados. Ahora, vos hablaste de que podríamos medir la pobreza de dos formas, o de muchas formas, pero una es con los ingresos, que es la que usamos acá en Uruguay, y esta multidimensional, que abre una enorme cantidad de variables. En el caso de que nosotros eligiéramos ir por la multidimensional, ¿se alteraría sensiblemente las cifras, por ejemplo? ¿Habría más niños y niñas y adolescentes bajo el umbral de la pobreza? ¿O solo tomando, me explico, o sea, ¿cambiarían los números teniendo en cuenta más opciones? Los números van a cambiar siempre. O sea, siempre que hacemos una medición, estamos poniendo un umbral que en algún lugar es arbitrario, y por lo tanto, el número en sí mismo es relevante, es interesante analizarlo, pero hay que analizar muchísimo más las tendencias, las evoluciones, y los grandes números. Siempre que nosotros hagamos un cambio en una metodología, vamos a tener un número un poco diferente. Ahora, sí, las mediciones que tenemos de pobreza multidimensional, tanto en niños, niñas y adolescentes, como en población general, o como en otras poblaciones, arrojan resultados bastante más altos que los que tenemos para pobreza monetaria. Igual esto depende del ciclo económico. Por ejemplo, durante la crisis del 2002, hay un indicador que construimos con Victoria Tenenbaum para un conjunto entre UNICEF y CEPAL, y ese indicador lo pudimos construir un indicador de pobreza multidimensional para infancia en un periodo muy largo, desde el 90 hasta más o menos el 2017, y lo que veíamos era que durante el periodo de crisis, la pobreza multidimensional era menor que la pobreza monetaria, porque en un periodo de crisis, cuando vos tenés una falta muy grande de ingresos en los hogares, una contracción muy fuerte de los ingresos de los hogares, la pobreza multidimensional, que tiende a reflejar cuestiones más estructurales o más de base, no se mueve tan rápido ni se mueve tan fuerte. Generalmente se mueve después y más lento. También con las mejoras, las mejoras de los ingresos que hubo en los últimos 10 años o 15 años antes de la llegada de la pandemia, reflejaron también mejoras muy fuertes en los ingresos que no se vieron reflejadas directamente y de la misma fuerza durante la pobreza multidimensional. Según los datos, 116 de cada mil personas que vienen a Uruguay no llegan a cubrir económicamente las necesidades básicas, cifra que sube, como planteaba Diego, a 202 de cada mil en el caso de niñas, niños y adolescentes. Y también vemos que la pobreza está profundamente infantilizada de alguna manera, por eso prácticamente la mitad de las personas pobres son niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué recae sobre estas poblaciones? ¿Hay algo estudiado o es casualidad? Primero que es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Es una tendencia de muy larga data en Uruguay y que no es reciente. Es cierto que en los periodos de crisis generalmente los hogares que más fuertemente se ven afectados, no solamente son hogares con niños, sino que son básicamente hogares que tienen trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la falta de empleo, el shock negativo a través del empleo va a redundar en las personas que trabajan y por lo tanto va a redundar en los hogares que tienen trabajadores y trabajadoras y no tanto en los que dependen de otras fuentes de ingresos como podrían ser las jubilaciones y las pensiones. En este caso, el flujo de ingresos que tienen los hogares con personas mayores de 65 años que tienen acceso a jubilaciones y pensiones tiende a ser más estable y menos fluctuante con las crisis. Eso por un lado. Eso igual, de todas maneras, no es algo que sea universal. No todos los países del mundo la pobreza se ve reflejada de forma más fuerte en niños, niñas y adolescentes. Eso refleja cuáles son las políticas que nosotros tenemos implementadas. La gran cobertura de las jubilaciones y pensiones que hay en Uruguay implica esa pobreza muy baja que hay entre las personas mayores de 65 años. Eso por un lado, como que no es reciente y tiene que ver con una cuestión estructural de cómo están diseñados los sistemas. Por otro lado, la composición de los hogares. Los hogares con niños son hogares más numerosos que los hogares sin niños, generalmente. Entonces, como la pobreza se mide a nivel del hogar, en términos per cápita, es decir, en términos de por persona dentro del hogar, estos son hogares más numerosos donde, por suerte, los niños no generan ingresos. Entonces, tenemos dos, uno, tres perceptores de ingresos en hogares con más de tres personas. Entonces, eso ya, hasta por la forma de medición, va a resultar o resultaría en mayores niveles de pobreza dentro de la infancia. A la vez, los patrones de fecundidad son diferentes entre los hogares de menores recursos que los hogares de mayores recursos, lo que también abona al hecho de que los hogares más pobres sean más numerosos. Pero, por otro lado, también, y especialmente es importante tenerlo en cuenta en épocas de crisis y de restricción del empleo, el hecho de tener hijos genera restricciones, constricciones a las posibilidades de emplearse, de salir a buscar empleo de muchas personas, pero particularmente de las mujeres. Entonces, hay como, cuáles son los ingresos que pueden, cuáles son los perceptores y las perceptoras de ingresos que están dentro de un hogar, también está condicionada por cuál es su composición. Entonces, en parte, también el hecho de tener hijos, especialmente para las mujeres, o casi exclusivamente para las mujeres, implica una restricción importante en cuáles son los ingresos a los cuales pueden acceder. Y una cortita, ¿la feminización de la pobreza también repercute sobre niñas, niños y adolescentes? La feminización de la pobreza, el hecho de que la pobreza esté medida a nivel de hogares genera que las diferencias que se encuentran entre mujeres y varones sean bastante chicas. Porque lo medimos a nivel del hogar y generalmente la composición de los hogares no es muy distinta entre mujeres y varones. No es que sea 50-50, pero en promedio, más o menos, anda parecido. Entonces, cuando hablamos de feminización de la pobreza, en general, lo que estamos hablando es de que hay de una composición particular de los hogares pobres que tiene que ver generalmente con mujeres jefas de hogar, una baja presencia de varones que fueron a otros hogares, o sea que no estaban, tampoco esos varones estaban en sus mejores condiciones, digamos, no son privilegiados, pero se van a otros hogares donde no hay niños. Entonces, eso ya genera alteraciones en las restricciones a las que pueden acceder. Mira, Mauricio de Arroz Matías Brum hicieron este informe del cual hay muchísimos datos sobre pobreza en nuestro país, pero algo que llamó la atención era una diferencia que quizás uno lo podía suponer, pero ahora está en números y es una suba bastante sensible y es la diferencia que hay entre el interior y Montevideo. Para marcarlo, el interior se incrementó en 6,1% el año pasado, pasando de 11,8% en 2019 a 17,9% en 2020. ¿Por qué se da esta mayor incidencia fuera de Montevideo y cuáles son los factores que pueden estar influyendo en que esté aumentando más drásticamente en el interior del país la pobreza infantil? Del todo, todo no sabemos. Es como una cosa que está buena para estudiar más en profundidad. Una primera pista viene por el empleo y eso también capaz que resalta un poco algo que venimos como conversando que tiene que ver con que efectivamente el empleo de los adultos y las adultas que están en los hogares influye muy fuertemente sobre la pobreza de niños, niñas y adolescentes. Cuando miramos los datos trimestrales, la caída del empleo fue mayor en el interior y el aumento del desempleo también. Entonces, una primera pista podría surgir bastante directamente por ahí en cuanto al acceso a recursos que están teniendo esos hogares y cómo influyó, cómo impactó la crisis en esos hogares en particular. Ricardo. Este estudio habla que fue realizado por el Instituto de Economía con UNICEF el año pasado, habla de que las medidas del gobierno si bien resuelven o moderan levemente el aumento de la pobreza, son insuficientes para contenerlas. En este marco, teniendo especialmente atención sobre la situación de crisis, ¿qué se puede resaltar de lo que se está haciendo y cuál es la suficiencia de sus aspectos? Y la otra pregunta que me quedó de lo que es de lo anterior, por lo que tú decías entonces, aunque empiecen a haber transferencias económicas o una mejora económica, la otra pobreza, la pobreza múltiple, va a demorar mucho más tiempo en resolverse. empiezo por esta segunda parte que había quedado como colgada, que sí, probablemente la pobreza multidimensional y especialmente, la pobreza multidimensional va a tener modificaciones probablemente inesperadas que no hemos visto históricamente, porque los movimientos que se dieron estos años, entre 2020 y 2021, en términos del acceso a satisfactores directamente, fue, nunca vista. Entonces, el hecho de que las escuelas y los centros de cuidado estén cerrados, el acceso a la salud haya sido muy restringido, especialmente en toda la población, pero en la infancia particularmente, que son los niños, niñas y adolescentes, van mucho más al médico de lo que vamos, o sea, en controles de salud de lo que vamos la mayoría de los adultos y de las adultas. Entonces, es posible que veamos movimientos que no hayamos visto antes en indicadores tan duros como tienden a ser los indicadores de pobreza multidimensional. Volver de eso va a ser todavía más, o sea, los movimientos a la baja, que generalmente son suaves, es posible que sean fuertes y los movimientos al alza, es posible que sigan siendo suaves. Entonces, lo más probable es que sí, que observemos una caída fuerte en la pobreza multidimensional, lo cual no lo hemos visto históricamente y que la recuperación sea igual de lenta que lo que ha sido siempre. respecto a las preguntas sobre las políticas, las políticas que se han dado de transferencias han sido bastante magras en términos de lo que han sido las caídas de ingresos de los hogares. De todas maneras, sí se han dirigido, hoy que estamos hablando de pobreza en infancia, sí están principalmente dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes en el sentido de que están basadas en herramientas que ya estaban desplegadas, que son principalmente la asignación familiar del plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social, que originalmente fueron dirigidas a hogares con niños, entonces el aumento de esas transferencias genera un direccionamiento de fondos a esos hogares, aunque de todas maneras, y lo vemos por los impactos que han tenido, han sido... Claro, pero cuando decís magras, a mí me gustaría ser específico, magras creo que hay una que está duplicada ahora que es la de la tarjeta, que en hogares con cuatro menores a cargos no llega a los 4.100 pesos. No, y la duplicación... O sea, es magro, magro, o sea, de verdad es magro, o sea, son 4.000 pesos por mes. Sí, sí, las transferencias de los hogares no representan, no llegan a representar el 20% de los ingresos de los hogares que las perciben, o sea, no son la principal fuente de ingreso de estos hogares. De todas maneras, también es importante tener en cuenta que la duplicación de la tarjeta no fue tal, en el sentido de que no se duplicó todos los meses el recibir el doble, sino que se plantea una partida extra, por decirlo de una manera, del mismo monto que la tarjeta, por eso creo que se habla de la duplicación, pero que se partió en dos meses. Esa fue la transferencia de la que entiendo que están hablando Mauricio y Matías en su trabajo. Que sí es verdad que tuvo efectos, ellos estiman cuáles son los potenciales efectos y estiman que la pobreza hubiese aumentado bastante más en niños, niñas y adolescentes y también en la población en general. Ellos hablan de los 100.000 nuevos pobres y hubiesen sido 120.000 en el caso de que no se hubiesen implementado estas transferencias, pero de todas maneras una duplicación y ellos lo comentan en el trabajo que ustedes están haciendo referencia, una duplicación real hubiera llevado a una proporción relativamente, significativamente menor de la pobreza en niños, niñas y adolescentes. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Denise, Ricardo, en el próximo bloque vamos a meternos con otra pata de la adolescencia y de la pobreza y es los trabajadores, las personas que trabajan con estos niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar con Diego Pailoes de Gurises Unidos. Esto en el siguiente bloque de La Letra Chica. Ya venimos. La Letra Chica. Seguimos en La Letra Chica y en este bloque vamos a hablar sobre la atención a las niñas, niños y adolescentes y vamos a hablar sobre una organización que hace un trabajo muy importante territorial como tantas otras organizaciones. Vamos a hablar de Gurises Unidos. Gurises Unidos surgió en el 1989 y ya hace 31 años que trabaja con situaciones de extrema vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes. Vamos a recibir a Diego Pailos. Diego. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Diego. Bienvenido. Diego, entre otros roles que has tenido en Gurises Unidos coordinaste un proyecto de calle dirigido a niñas y niños. ¿Cómo es trabajar con niñas y niños en situación de calle y de qué va el trabajo en particular de abordaje de ustedes? Bien. El trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en particular en diversas situaciones de extrema vulneración de derechos es súper desafiante. En realidad nosotros entendemos que este tipo de situaciones requieren de un abordaje integral basado principalmente en poder llegar a distintos niveles no sólo de atención directa junto con los chiquilines y las chiquilinas en el propio espacio de calle sino también desarrollar un abordaje en conjunto con la familia pero también desarrollar acciones dirigidas a las instituciones o a los servicios que por derecho ellos deben de acceder así también como en los territorios con los cuales ellos transitan. En ese sentido la cercanía y la proximidad es un valor agregado de la metodología desarrollada en esto de poder consolidar un hilo conductor en el trabajo con los niños niñas y adolescentes de nuestros proyectos en pos de generar y revertir las situaciones de vulneración de derechos. Diego, una pregunta que quizás se nos escapa en todo esto ¿cómo llega una niña o un niño a estar en situación de calle? Exacto. La metodología de abordaje a niños y niñas adolescentes de situación de calle la podemos entender como de distintas etapas. Los proyectos tienen como la proactividad de llegar a identificar esas situaciones de calle. Si bien la articulación con distintos servicios en la comunidad nos pueden brindar información de cuáles son las dinámicas o las estrategias de sobrevivencia en ese espacio y en ese escenario que desarrollan los chiquilines principalmente lo que realizan los equipos y realizamos desde Burices Unidos es poder generar esos primeros contactos en ese escenario. La idea de estos proyectos es una vez establecidos en ese escenario poder establecer un diagnóstico inicial luego estructurar las propuestas para que lleguen a los centros y eso también nos permite llegar a sus familias y a las instituciones que generan de referencia cuando entendemos la situación de calle la debemos entender no como un problema nuevo sino un problema que se ha intensificado en el último tiempo ni tampoco como un problema de generación espontánea en la situación de calle es interesante poder entenderla como un emergente de múltiples vulneraciones de derechos cuando un gurí o una gurisa sale al escenario a poder desarrollar actividades de medicidad o de recolección y clasificación de residuos en ese escenario en realidad también debemos entender de que ese gurí también ha pasado por distintas instituciones que quizás no han podido sostenerlo en ese ámbito también y también producto de una crisis social y económica debido a la pandemia que también hace que los vaivenes de vinculados al mercado laboral al mercado formal o informal también hacen que muchas veces generen la necesidad de generar esos ingresos económicos Ricardo sí hablaba recién de ingresos al mercado laboral formal o informal supongo que también todo esto está vinculado con un tema de deserción estudiantil que son problemas realmente complejos que seguramente se dedica a abordar con qué obstáculos se encuentran a la hora de desarrollar su trabajo en la medida en que aparecen todos estos problemas bien desde gurises unidos sobre fin del año pasado tratamos de poder generar una acción de sensibilización con respecto a los problemas que nosotros estamos identificando en esta situación consecuencia principalmente del aumento de la pobreza infantil en Uruguay y también relacionado a ella cómo en el contexto de pandemia habíamos podido también cambiar y acompañar esas situaciones ahí con respecto a la situación de vinculación educativa como tú lo traes Ricardo en realidad lo que nosotros generamos también fue una fuerte articulación con los centros educativos como forma también de poder acompañar a los docentes capacitar a los docentes en términos de poder generar las mejores condiciones para los aprendizajes y también para la permanencia de los gurises en la vinculación con los centros educativos con respecto a los vaivenes del mercado de trabajo y las dificultades en el mercado de empleo sí los estamos siendo testigos también en nuestras sedes territoriales han aumentado la demanda vinculado a la asistencia alimentaria también a poder resolver determinadas situaciones de inestabilidad habitacional por respecto al acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales entonces todavía hace como a ese repertorio de situaciones y problemas que conjugan y que se reloatrimentan uno entre ellas cuando enfrentamos este tipo de situaciones de extrema vulneración de derechos Diego recién en el arranque de NIS decía que hace bueno 31 años que estaba Mauricio Unidos en territorio acompañando trabajando y supongo que para ustedes para los trabajadores enfrentarse a esta situación no sé si vos tenés hijos por ejemplo si tengo dos bueno supongo que enfrentar si bien es parte de tu vida laboral enfrentar situaciones muy complejas anímicamente emocionalmente tiene que ser muy complejo y supongo que mucho del trabajo que ustedes hacen en el campo se termina dando de frente contra cualquier marco teórico que exista en la vuelta cualquier literatura que exista una cosa es enfrentarte a la pobreza infantil desde el territorio no tiene nada que ver con lo que puede decir en cualquier libro ¿qué porcentaje de insumo para ustedes significa estar en el territorio estar en la calle conocer a los gurises hablar con sus familias a la hora de proyectar trabajos nuevos? bien bueno la presencia para nosotros en el territorio nosotros hemos en estos últimos año y medio hemos permanecido en nuestra sede en términos de ir acompañando estas situaciones de vulnerabilidad es el insumo principal el contacto con los distintos actores que se configuran por supuesto que somos testigos de diversas tensiones también de las tensiones referidas a los desafíos que presenta el sistema de protección a la infancia a la adolescencia de la necesidad de las respuestas y la articulación de las respuestas adecuadas para abordar estas situaciones y luego en Ulises Unidos también este tipo de trabajo o este tipo de situaciones tratamos también de construirlo de forma basada en el trabajo en equipo de construir insumos que también puedan proponerse y ponerse en la mesa para el diseño y la implementación de políticas públicas nosotros en los últimos años hemos a partir de distintas experiencias por ejemplo a partir del proyecto de atención a niños en situación de calle extrema también empezamos a visualizar situaciones de explotación sexual comercial y eso también nos llevó a poder profundizar en el tema pero también poder generar insumos como fue el primer dimensionamiento de situaciones de explotación sexual comercial a nivel nacional que pudiera ponerse sobre la mesa tanto para poder pensar cuáles son las metodologías de abordaje como también cuáles tendrían que ser las características de las políticas públicas que requieren ese tipo de situaciones Hablabas hace un ratito sobre la importancia del trabajo de ustedes en la difusión y en la concientización y ahora específicamente en la producción de conocimiento ¿cuánto importa que la sociedad tenga una conciencia sobre esto y una determinada sensibilidad y también alineado esto que decía Diego ¿cuánto importa que los tomadores de decisión y el sistema político tenga una conciencia y también cuánto de esas políticas que llegan al territorio muchas veces cuando se hacen desde los escritorios chocan un poco con el trabajo del día a día bien ahí a nosotros nos gusta hablar más de sensibilización de la sensibilización sobre algunos problemas o algunas necesidades que están viviendo algunas ciudadanas y ciudadanos y que puedan también poder la idea de poder transmitirla para que la podamos acercar a otros ciudadanos y ciudadanas para poder también generar esos mecanismos de solidaridad que históricamente en Uruguay han estado presentes pero que también podemos tener el desafío de poder colocar esta mirada sobre los chiquilines y las chiquilinas en nuestro país luego el rol de la sociedad civil como organización de la sociedad civil es principalmente poder establecer caminos de diálogo con los tomadores de decisiones en términos de política pública para eso nuestra intención también es generar como evidencia que ayude a que el Uruguay pueda tener esas políticas sociales activas en términos de poder revertir este tipo de situaciones de vulneración de derechos que viven los chiquilines en nuestro país Diego Pailos de Gurises Unidos un placer tenerte en La Letra Chica esta noche muchas gracias muchísimas gracias por la invitación vamos a cerrar La Letra Chica en el bloque que viene hablando de una pata que ha sido mencionada en estos dos bloques que es la alimentación infantil sobre todo más que la alimentación la nutrición infantil que es bien diferente para eso vamos a recibir a Alejandra Girona que además de ser licenciada en nutrición es la coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República todo esto en el bloque que viene que viene de La Letra Chica que viene de La Letra Chica y que viene de La Letra Chica como les anunciamos en el bloque anterior vamos a abordar en este último bloque otro aspecto vinculado a la pobreza y a la niñez como es la alimentación y su influencia en el desarrollo para eso vamos a recibir a Alejandra Girona una amiga de la casa licenciada en nutrición y como les decía coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República Alejandra buenas noches bienvenida hola que tal como están gracias por recibirme una vez más pero por favor un placer las nuevas referencias que tenemos del crecimiento de lactantes y niños pequeños desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud en un estudio sobre referencias de crecimiento demostraron que en la medida que se garanticen las condiciones adecuadas y básicas todos los niños crecen y se desarrollan óptimamente es la palabra que usan pero ¿qué pasa cuando esto no es así? vamos a empezar si te parece Alejandra definiendo qué sería una mala alimentación o la desnutrición en el caso de niños niñas o adolescentes bien primero quizás Diego decirte que que este patrón de referencia que utilizamos actualmente es muy diferente de cómo en la década del 70 y en el 2000 se utilizaba ¿sí? porque ese patrón que tú haces referencia de este crecimiento óptimo tiene que ver con antes nosotros comparábamos a los niños con una población que descendía de de una población europea y que vivía en Estados Unidos y entonces con esa población específica es que nosotros comparábamos el crecimiento y decíamos bueno la genética tiene que ver mucho con el crecimiento así que quien nace en Uruguay nace en Bolivia en Paraguay en Sudamérica siempre van a ser niños más bajos ¿está? porque no tienen el potencial genético para tener la altura de un niño americano de un niño europeo después cuando surgen estos patrones que tú hacías referencia lo que se vio es que la genética es importante pero que mucho más importante es el ambiente en el que crecen esos niños entonces se creó un patrón en donde se tomaron datos de todo el mundo ¿sí? de varias regiones del mundo de varios niños en América Latina por ejemplo de Brasil pero de Estados Unidos etcétera etcétera y lo que se vio es que si yo tenía un arranque ¿sí? de vida en condiciones óptimas con una buena alimentación inmunizado con acceso a controles de salud ¿sí? con cuestiones vinculadas al ambiente óptimo entonces no importaba de dónde nacían esos niños el crecimiento podía llegar a ser similar quiere decir que sí iba a haber niños bajitos pero que había otros que en realidad las condiciones de vida le coartaban ¿sí? el poder tener ese crecimiento similar a los niños europeos y eso realmente fue una postura muy importante para entender cuánto afecta en muchos niños la pobreza o el lugar en donde viven y nace referido a después qué es la malnutrición en términos generales podemos decir que la malnutrición está vinculada a cuestiones de déficit o de exceso de calorías o de nutrientes ¿sí? eso es la malnutrición cuando yo quiero la obesidad es una malnutrición la obesidad es malnutrición entonces hay tres categorías que entrarían dentro de la malnutrición ¿sí? está por un lado la desnutrición y hay diferentes formas de desnutrición está la desnutrición crónica o el retraso del crecimiento de los niños está cuando los niños solo tienen afectado el peso cuando tienen afectado el peso para la altura eso es una primera clasificación después por malnutrición si hablamos de exceso obviamente tenemos todo el sobrepeso o la obesidad que también es un problema a nivel mundial y en el uruguay y la última de la que poco se habla es la malnutrición oculta esa que yo el ojo a simple vista no lo veo no digo este niño que bajito que alto que gordito si en términos coloquiales sino que es esa malnutrición que está vinculada a deficiencia de vitaminas y de minerales cuando aparecen datos de anemia por ejemplo ahí nos damos cuenta de esa desnutrición oculta y que es tan importante como en los otros tipos de desnutrición entonces por ahí estaría englobado todo lo que hablamos de malnutrición Ricardo si en ese proceso de buena nutrición para decirlo de alguna manera ¿qué importancia tiene la lactancia en esa edad y en qué factores inciden sobre la lactancia y para su correcto desarrollo? ¿cuánto a qué nos referimos cuando hablamos de lactancia? ¿solo materna o lactancia en general? En realidad el término lactancia materna es todo niño que es alimentado a través de la leche humana ¿sí? Este alimento se ha dicho por mucho tiempo que es el alimento ideal para que un recién nacido un lactante y un niño menor de 24 meses reciba los primeros 6 meses de vida se habla de una lactancia materna exclusiva y luego hablamos de una alimentación que debería continuarse con la incorporación de una calidad de la dieta ¿sí? no solo cantidad sino calidad de la dieta ahora es el alimento ideal quiere decir esto que si un niño no es alimentado con leche materna no va a crecer o desarrollarse de forma adecuada por supuesto que no ¿sí? lo que sí muestra la evidencia es que hay menor probabilidad de enfermarse de determinadas enfermedades bueno en algunas regiones del mundo es tan protector que disminuye la mortalidad infantil ¿sí? que asegura otras cuestiones sobre el desarrollo ¿sí? por lo tanto es un alimento sumamente ideal en Uruguay por suerte contamos con las últimas cifras en cuanto a lactancia materna que muestran que si bien la tasa de lactancia materna los seis primeros meses de vida supera la meta establecida para el 2025 que es alcanzar más del 50% de una lactancia materna exclusiva cuando uno empieza a observar que pasan los niños de un mes de dos meses de tres meses empezamos a ver que hay un número mayor de niños alimentados exclusivamente con lactancia en el primer mes de vida y que eso empieza a disminuir ¿por qué empieza a disminuir? porque hay un montón de factores que inciden en esta práctica de alimentación factores que tienen que ver cuando se dice bueno la lactancia está vinculada solo a la mujer y al niño no hay debe haber políticas de Estado que protejan esta lactancia entonces es un tema del Estado es un tema de la comunidad es un tema de la familia en la que vive ese niño y por supuesto sí la OIT por ejemplo y UNICEF muestran que invertir un dólar por niño en programas de fomento de la lactancia materna lo que hace es un retorno de tres dólares por niño por lo tanto tiene que ver mucho con las políticas públicas y cuánto se aporta para que esto funcione no basta decir la lactancia es lo mejor sino que los países tienen que generar políticas que realmente la protejan además de la lactancia y pensando en la infancia en general ¿cuánto afecta la mala alimentación en el desarrollo posterior? eso es bien interesante porque durante mucho tiempo uno ha insistido mucho en los primeros mil días de vida como el tiempo ideal para invertir en políticas públicas pero luego de que ya la lactancia no está presente y luego de que esos niños tienen más de 24 meses la nutrición sigue siendo un bastión importante en el crecimiento y el desarrollo tan importante es lo que sucede con la alimentación en los niños que esto tiene guarda relación directa con ¿cómo voy a rendir en la escuela? ¿cómo voy a rendir en la secundaria? ¿cómo voy a qué tipo de empleos voy a tener? por lo tanto hay un sinfín de nutrientes que son los lactantes pero también los niños también los adolescentes reciban para realmente mejorar la calidad de vida y justamente esos nutrientes que están vinculados al crecimiento y están vinculados al desarrollo son los que en general en la pobreza cuesta mucho más acceder porque estoy hablando de hierro porque estoy hablando de zinc porque estoy hablando de ácidos grasos esenciales porque estoy hablando de proteínas cuestiones que no están en general en los productos en los cuales uno o los alimentos que uno accede cuando cuando viven situaciones de pobreza entonces la nutrición y la alimentación siguen siendo importantes durante todo el resto de la vida pero en especial si es verdad que en los mil días deben focalizarse allí las políticas pero no descuidando lo que pasa después y no descuidando lo que pasa en la adolescencia que también sigue siendo fundamental también en cuestiones de desarrollo cerebral de crecimiento ¿sabes Alejandra? que ahora nombraste unas cosas que bueno yo fui papá hace muy poquito y tengo muy en el dedillo lo que es tomar el hierro tenés que tomar el biosterol que es la vitamina D te mandan zinc cuando son chiquitos y para hacer todo eso uno tiene que tener ingresos tiene que tener plata y tiene que tener la posibilidad de llevar a tu hijo o a tu hija a un control pediátrico y que te asesoren de cómo hacerlo la pregunta es bien concreta ¿cuál es la relación concreta entre la desnutrición o la mala alimentación y la pobreza? Mirá si hay algo que es de libro y que lamentablemente no hemos aprendido la lección es que hay un vínculo muy grande entre alimentación y crecimiento y desnutrición de hecho en Uruguay en los años 80 a los equipos de Terra y grandes investigadores Roas Eduti en fin mostraban eso que cuando la pobreza estaba instalada en mayores porcentajes que lo que hoy tenemos había un 50% de desnutrición y cuando hablamos de desnutrición estamos hablando de que estamos coartando la posibilidad de un mejor crecimiento de un mejor desarrollo y eso está vinculado al capital humano de un país entonces tan importante es la nutrición que si uno piensa que lo que comemos lo que hacemos con nuestros estilos de vida lo que tiene que ver con la calidad de vida tiene gran impacto en el crecimiento y mucho más en la infancia en donde las necesidades nutricionales están aumentadas porque estoy creciendo y necesito no solo comer sino comer lo mejor entonces es bien importante el tema de la nutrición pero también de la estructura del componente imaginemos que yo tengo de fábrica esta genética este genoma que me dice bueno voy a ser rubio voy a tener ojos azules voy a tener las posibilidades de quizás ser el mejor deportista y hay llaves ahí que se van abriendo que me permiten eso y eso es sumamente importante ahora si yo a eso a todo mi potencial no le habilito estilos y prácticas de crianza en donde en el invierno tenga abrigo en donde no es lo mismo crecer nacer en una casa en donde mi piso es de tierra y donde para ir al baño tengo que salir entonces en donde no tengo las condiciones el mimo el estímulo constante obviamente que ese crecimiento se va a ver afectado entonces esa es en definitiva la gran vergüenza de nuestros países de no prestar atención a lo que ya hace tiempo se viene diciendo de que hay que invertir en nutrición hay que invertir en equipos hay que invertir en profesionales que realmente prevengan creo que la prevención es donde deberíamos estar porque además la alimentación es tan lávit que cualquier crisis como esta en donde el crecimiento de la pobreza está pronto y en donde no va a pasar un mes ni dos ni tres que lo vamos a resolver como país entonces realmente ahí es donde hay que poner las baterías para que ese 11% de niños con desnutrición menores de 24 meses en nuestro país no siga creciendo que ese 27% de niños que tenemos con anemia hoy en este país que se jacta de productor de alimentos y de millones de vacas por ahí sin embargo tenemos un 27% de anemia entonces eso tiene que ver con las estructuras tiene que ver con la pobreza y entonces no podemos darnos el lujo de hipotecar realmente porque creo que eso nos debería llenar de vergüenza pensar que hoy hay niños que dependen que sus familias no pueden darles de comer Alejandra Girona muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la letra chica no gracias a ustedes por tratar este tema denis nos vamos ricardo anda por ahí si bueno un tema más que complejo ricardo que bueno fue abordado desde diferentes lugares y esperamos que haya aportado a la información y a la reflexión como siempre pero mañana mañana es 20 de mayo y estamos en este mes de la memoria y mañana tenemos un programa especial va a ser un programa en vivo de una hora y media a diferencia de los programas de una hora vamos a arrancar a las 20 y 30 y vamos a ir hasta las 22 horas y el programa tiene un nombre que durante este mes se hace más que fuerte el programa de mañana se llama presente ricardo alguna reflexión no simplemente convocar a todos a que mañana nos nos juntemos de esa forma virtual en la cual hoy nos estamos juntando para bueno para decir nunca más simplemente eso y bueno tremendo programa que deja dolor porque todas esas cifras que manejaron dejan dolor claro que sí mañana va a haber una transmisión especial durante todo el día en TV Ciudad así que van a poder seguir este año no se puede marchar las condiciones sanitarias evidentemente no lo permiten pero hay distintas movilizaciones en todo el país y TV Ciudad va a estar dando seguimiento a algunas de ellas y a las protagonistas históricos de esto y también como veíamos en esta semana en la programación a muchos protagonistas nuevos que se sienten parte de esta causa y que la llevan adelante porque no es una causa del pasado es una causa del futuro bueno nos vamos hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!